Ustedes saben que hay una gran población, una enorme población en esa preventiva, que es un dolor de cabeza para todos nosotros y que pone en riesgo a los internos, porque el espacio que hay para ellos es muy escaso, muy poco, y que le he dicho en otras ocasiones que esto se debe a que la magistrada juez de atención permanente, King Tsai, no está conociendo periódicamente los casos que se le presentan. Y además si lo conoce, entonces no emite las resoluciones a tiempo para que esas personas puedan pagar su fianza, los que están por libertad bajo fianza, y lo que tengamos que llevar entonces al centro de corrección y rehabilitación Cucama no podemos llevarlo, porque sin la resolución que emite la juez, no podemos llevarlo al centro de corrección y rehabilitación, y en consecuencia se hace un cúmulo de personas en esa cárcel preventiva. Anteriormente, cuando teníamos jueces competentes, jueces ágiles, la mayor cantidad eran menos de 30 personas, y estaban, se manejaban con cierta facilidad. Y ahora, hoy, ya casi con 100 personas ahí, es deprimente esa situación. Hemos estado informándonos a la Corte de Apelación para que resuelva esa situación, y también haciendo oficio a la Suprema Corte de Justicia, porque entendemos que eso no puede seguir pasando en esta provincia de la Romana. Ellos hay preferencias, porque ellos sacaron un grupo ahorita que estaban hasta tirados en el suelo porque no podían estar parados, y sacando después uno color blanco ahí, que eso están pagando, para que nada más le entren X cantidad, mientras que en la otra hay casi 200. A mí me duele cómo tienen esos presos ahí adentro. Eso me está partiendo el alma, porque por más mal que ellos hayan hecho, hay que llevar a los otros sitios. Es que de ahí salen presos a cada rato muertos. Mira cómo llevan ese, ahora mismo hay muertos también. Tienen que hacer algo, tienen que hacer con eso. Señora, lo están acusando de algo que él no es, pero de la justicia de Dios en el cielo. ¿Y ahora mismo qué es lo que está pasando aquí, la preventiva? No, mi hijo ahí, el preso muriendo, estoy ahí sacándolo. Pero Dios es grande y Dios es poderoso. ¡Avasalla, araba, calla! ¡Tengo el territorio! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo! ¡No, no lo debemos ahí! ¡No, déjalo! ¡No! ¡Déjalo, dice que no! ¡Déjalo, dice que no! ¡Déjalo, dice que no! ¡No! ¡Él va a salir por aquí, eh! ¡Yo voy a ver si yo le voy! ¡Gracias! ¡Oh, Padre Santo! ¿Qué es lo que está pasando ahí adentro viejo? ¿Qué es lo que está pasando? Se están muriendo. ¿Por qué? ¿Por qué se están muriendo? ¿Lo están dando? ¿Cuántos presos hay en la celda que tú estás ahí? ¿Cuántos presos hay en la celda que tú estás? Diablo ya, no te canses. ¡Veinticinco! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Diablo, hermano! ¡Eso no va por eso! ¡No vaya este! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! Esto no está mueriendo, que se están mueriendo y ahí. ¿Cómo que se abre? Que no saben, el calor no está matando. Ah, pues te vas a ir a vivir. Yo no lo que lo que he estado acá. No, no.